Resulta que en mis vacaciones conocí a una persona, bueno, varias personas, pero una de ellas en especial. Estuvimos platicando de varias cosas, porque resulta que esta persona tiene algo que ver con el mundo de la farándula y demás. Entonces estuvimos platicando de muchas cosas, muchas cosas, mucha gente, pero de repente salió a la plática el nombre de Juan José Duque, ¿no? ¿Quién es Juan José Duque? Para que no sepa, bueno, es un cirujano plástico venezolano que llegó a México y puso creo que tres clínicas de esto de cirujano de belleza, pues no sé exactamente cómo se les llama, pero tres clínicas para atender distintas cirugías de belleza, ¿no? Estéticas. Y entonces resulta con que la información que tuvimos siempre a través de las redes sociales, pues fue que en algún momento, recordarás tú, Filip, que el rey grupero, el que fue novio de Sintetletbo, en algún momento hizo un en vivo en el que decía, va, voy hacia la clínica de este señor, de Juan José Duque, este, para descubrir todo lo que hace este señor, porque lo vamos a denunciar y por qué hizo mala praxis y no sé qué, ¿no? Y que había muchas mujeres que estaban denunciando que porque habían quedado muy mal del tratamiento o de los tratamientos que Juan José Duque les había hecho. A partir de ahí empiezan los medios, principalmente todo empezó en Venga la Alegría, empiezan los medios a buscar al rey grupero para que cuente su historia, ¿no? Lo que él sabe. Y empieza a hablar de Juan José Duque, pues cosas terribles como eso, de que no hacía, de que primero que no era cirujano, en realidad, que había llegado a México a suplantar este profesión, que atendía a las personas para sacarles dinero, pero que además lo hacía muy mal y este, y quedaban desfiguradas o quedaban muy mal, incluso hasta psicológicamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó la historia, sí salieron algunas mujeres a decir que estaban muy mal y que lo iban a demandar y que lo iban a meter a la cárcel y demás. Finalmente un día, creo que fue hace como dos años, un año, dos años, no sé, de repente lo metieron a la cárcel. Yo creo que fue hace dos años exactamente. Lo meten a la cárcel, Filip, a Juan José Duque, pero lo que a mí me llamó la atención en ese momento fue que no lo metieron por mala praxis, ¿no? Por las denuncias que supuestamente le habían puesto a las personas a las que había operado, sino que en realidad lo metieron a la cárcel porque le habían encontrado droga y armas en uno de sus, en una de sus clínicas, ¿no? Entonces, por eso lo metieron a la cárcel y estuvo encerrado un año. Entonces, cuando yo estoy platicando con esta persona y sale ese nombre que me dice, ¿sabes quién es? Me viene a la mente y le digo, ah, es el cirujano este que metieron a la cárcel porque hacía esto y esto y esto, ¿no? Yo le dije. Y me dijo, sí, pero yo creo que la información no está bien del todo la que tú tienes. Le dije, la verdad es que nosotros ni hablamos del tema. La única vez que hablamos fue esa vez que hizo el regrupero que iba a la clínica, ¿te acuerdas que lo comentamos? Pero en realidad nunca le dimos, le dimos seguimiento a este caso porque yo ni conozco al señor, ni sé si es buen cirujano o no es buen cirujano, ni si sí hizo o no hizo, yo no sabía nada, tú tampoco, Filip, y nosotros le damos él. Y lo poco que se sabía, pues, es que se había atendido algunas, algunas famosas, ¿no? O algunos famosos y que incluso le decían. Entre ellos, Alfredo Adame, ¿te acuerdas? Que Alfredo lo siguió defendiendo incluso estando en la cárcel. Sí, 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 sí. Cabe linda y no sé a cuánta gente estaba, había este tratado, ¿no? Y que, pero también que había algunas personas, pues, que si no estaban como muy, muy contentas con el trabajo, pero no, no, nunca se le dio como la, como el seguimiento, ¿no? Por lo menos aquí en el show, ¿no? Bueno, pues ahí les va lo que yo me entero. Resulta con que toda esta historia empezó, Filip, fíjate nada más. Empieza porque, eh, Juan José Duque tenía dos, doce clínicas y estaba preparando una más en Santa Fe, ¿no? Que la estaba apenas, eh, armando para, para inaugurarla y demás. Pero ya tenía dos y aparte trabajaba desde México, trabajaba en, en Miami y en Nueva York, tengo entendido. Entonces, eh, todo empieza porque un día le llega una paciente, ¿no? Una paciente de nombre Carolina. Entonces, Carolina llega y le dice, oye, eh, doctor, quiero que me haga esto, esto y esto y esto en la cara, ¿no? Para verme mejor y todo lo que sea. Él la empieza a checar, le empieza a dar opciones, le empieza a decir lo que le puede funcionar, lo que no y demás, precio y todo, ya le explica y le dice ya, bueno, voy a checarlo y yo regreso. Ok. Se va la mujer, regresa después y viene con el marido. Bueno, en ese tiempo tengo entendido que era novio todavía de ella. Luis Alonso se llama el señor. Entonces llega con él y entonces le dice, oye, doctor, mi, mi novia me dijo que le vas a hacer esto, esto y esto, quiero que me expliques un poquito. Bueno, ya le explica, le enseña y cómo quedaría y lo que pasaría y demás y todo. Y le dice, no, pues suena perfecto. A mí me lo podrías hacer también. No, pues sí, pero para ti es diferente, es esto, lo otro, lo otro en la cara. Bueno, pues háznoslo a los dos y les hace el trabajo a Luis Alonso y a Carolina, ¿no? Ya los opera o no sé qué tanto les tuvo que hacer. El caso es de que les deja, tengo entendido muy bien la cara. Bueno, después de esto, pasa el tiempo, siguen yendo a consultas, siguen yendo a otros tratamientos y demás. Ya había buena relación. Y entonces, la hermana de Luis Alonso, perdón, del doctor Duque o Juan José Duque, trabajaba ya ahí en la clínica. Entonces, un día le dice Luis Alonso, oye, tú no sabes si el doctor tiene la intención de abrir otra clínica en Ciudad de México. Y le dice ya, no, la verdad no sé. Dice, pregúntale y dile que si le interesa, yo me puedo asociar con él. Y entonces dice, este, dice la hermana del doctor. Le dice, ok, yo le pregunto cualquier cosa, pues yo le digo, ok. Va y le dice a Juan José Duque, oye, pues me dijo el tal cliente o tal paciente de esto y de esto y de esto, si te interesa. Ah, bueno, luego lo platico con él. Y efectivamente, se reúnen, platican, este, y le dice él, sí, yo estoy armando una en Santa Fe, este, y le dice él, es que yo tengo una opción de poner una en la colonia condesa. Imagínense, para la gente que conoce la Ciudad de México, la colonia condesa es en este momento de las colonias más, pues más caras y como más de moda, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de México. Una renta ahí te sale muy cara, ¿no? Digamos, de un departamento. Imagínate una renta para poner una clínica donde vas a operar que tienes que tener hasta quirófano y todo este tipo de cosas, ¿no? Y aparatos y todo. Bueno. Total que se asocian y pone Juan José Duque nueve millones de pesos, Filip, y el socio Luis Alonso pone seis millones de pesos. ¿Qué pasa? Que llegan al acuerdo de que el sesenta por ciento de ganancias va a ser para el doctor, cuarenta por ciento para el socio, ¿ok? Y que van a respetar pues todo tal y como lo maneja o lo ha venido manejando el doctor, ¿no? Entonces, bueno, llegan a este acuerdo, arman su sociedad legalmente y todo, sueltan la lana, quien tiene que soltar y todo. Ponen la clínica en la calle de Amsterdam, que además es de las mejores calles que tiene la Condesa. Bueno, lo ponen ahí, ya está la clínica, empieza a funcionar. Juan José Duque sigue, ahora da consultas en sus tres clínicas, más Miami, más Nueva York, y creo que de repente iba incluso a España, ¿no? Bueno, empezaron trabajando bien, todo normal, ¿no? Y ya. Después, el problema viene con que Carolina, la ya esposa de Luis Alonso, empieza a meterse mucho en temas de estar ahí tratando de organizar a la gente, ¿no? Ya como como en dueña, ¿no? Este, no hagan esto, no metan esto, no les den ese producto, no les metan tal producto, cosas así. Entonces, al principio, pues, obviamente los empleados se sacaban de onda y decían, pero es que el tratamiento es así, tengo que poner esto, tengo que quitar esto, tengo que hacer, y me dicen que no como, ¿no? Entonces, le empiezan a llegar las quejas a Juan José Duque. Bueno. Llega el momento en el que hacen otra reunión, oye, pues, tengo muchas quejas de mi gente que están diciendo que Carolina está metiéndose mucho en cosas que ella ni siquiera sabe, porque ella no es experta, y no es bueno, entonces mejor vamos a respetar nuestros espacios, nuestras cosas, y todo, y cada quien en paz. Ok, y está bien, siguen trabajando. Pero llega un día en el que también meten a trabajar a la hermana de Carolina, ahí a la clínica, ¿ok? Y aparte habían metido también a un contador, y había un contador y una administradora, el contador era de parte de ellos, la contadora era, el administrador era de parte del doctor, para que toda la cosa que tenía que ver con dineros quedara muy clarita y supieran, entre ellos dos, administrador y contador, supieran lo que entraba y lo que salía de dinero, ¿no? Y se hicieran las cuentas como tenían que ser. Bueno. Entra a trabajar la otra, la otra hermana de Carolina, está ahí trabajando todo normal, bien, hasta un día que empieza a haber una discusión de Carolina con algunos de los, de los este, de los pacientes, incluso de la gente del trabajo, ¿no? De los que apoyaban en el trabajo. Pero la discusión llega a tal, a tal nivel que empieza a haber gritos en la clínica, imagínate nomás, o sea, una clínica de este tipo, teniendo gente ahí que, que va a pedir un presupuesto, que se está atendiendo, una consulta o lo que sea, y oyendo gritos. Entonces sale, eh, Juan José Duque, se enoja, les pone una gritoniza, y corre a Carolina de la clínica, ¿no? Y entonces ella dice, ¿cómo me vas a correr si yo también soy dueña y todo? Pues serás dueña de lo que tú quieras, pero te vas de aquí a vas a hacer desfiguros, gritos y demás. Y la corra, ¿no? Bueno, esa es la, la historia que me contaron, y que de ahí empieza a haber todo el problema. Bueno. ¿Qué pasa después? Pasa que transcurre todo un año o más, ¿no? Mucho tiempo, de que ocurrió esa gritoniza, y ellos dos, Carolina y su esposo Luis Alonso, se desaparecen. Ya no, ya no supieron nada de ellos, ya no iban a la clínica, ya no, ya no, nada, nada, no sabían nada de ellos, ¿no? No sabían qué, qué, qué onda. Entonces, eh, el doctor le preguntaba a la hermana, oye, ¿está bien tu, tu hermana? ¿Está bien Luis Alonso? ¿Qué sabes? No, pues sí, todo bien. Ah, bueno, perfecto. Ok, pues quién sabe por qué no vienen, no sé, pero en fin. Pasa el tiempo, hasta el día que aparece el rey grupero haciendo este video, donde está ya contando de que, de que hubo, este, mala praxis, que, que hay cosas muy extrañas, que no es médico, que esto y que el otro, que el otro y que el otro, ¿no? Es cuando empieza a ver todo, todo el pleito. Total, que de repente, un día llegan al consultorio policías y un montonal de gente, como cuarenta, treinta, cuarenta personas, así me, me, me recordé como, como lo de Just Top, ¿te acuerdas cuántos llegaron? Así llegaron que para catear la, 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 la clínica. Entonces llegan, empiezan a catear la clínica, todo el rollo, y es cuando al salir, que les dice el doctor y la gente que estaba, bueno, ¿por qué tienen que hacer esto? Pues porque tú sabes lo que hay ahí adentro, ¿no? Pues no sé qué es lo que hay, pues hay lo que tiene que haber en una clínica, ¿no? Pues hay esto, y que sacan la droga y las armas, ¿no? Entonces, Juan José Duque les dice, eso no es mío, eso, este, me lo sembraron, quién me lo puso, no sé qué, y no sé qué, él tratando de defenderse. Jorjito, pero, pero se decía que encontraron cantidad de dosis de cocaína, cantidad de dosis de marihuana, además de las armas, o sea, no, no, no era, digamos, para consumo del doctor, ¿no? O sea, que, que tú digas, ay, bueno, pues tenía ahí sus, sus dos, tres grapitas, no, que eran dosis bastante, bastante fuertes las que se encontraron en ese momento, y a poco no se había enterado. No, porque incluso se decía, o se dijo en algún momento que él drogaba a sus pacientes, ¿no? Ah. La, entre todas las historias que salieron, también salió esa de que él drogaba a sus pacientes. Bueno, total que, porque el tema es que es cuando lo encierran a él, y, y todo fue por, por la droga y las armas que le encontraron, ¿no? No por la mala praxis, no fue por eso. ¿Por qué? Porque uno de los casos que más sonó fue el de una chica que le habían hecho, eh, lo de la nariz, y tenía todo esto, eh, como manchado, morado, fíjense cómo lo tenía bien feo. Pero fue a dar al hospital español esta muchacha, y que en el hospital español le dijeron que era porque se había apretado mucho los, eh, como los panches que te ponen aquí, que no sé para qué se los apretó, pues se los apretaba mucho, y eso fue lo que le fue provocando esa, esa marca, haz de cuenta, o esos moretones, no sé qué haya sido. Entonces, eh, ese fue el diagnóstico que le dieron, pero que en realidad no había sido por la cirugía, eso es lo que, lo que a mí me dijeron, ¿no? Bueno. Que quede claro que esto es lo que a mí me contaron. Hasta ahí, eh, yo no sé, repito, yo no conozco a Juan José Duque, y no sé si es buen doctor, mal doctor, no sé. Yo creo que aquí, pues, pues, dependerá cómo te vaya. Como le pasó a la Guzmán, Filip, ¿no? Claro, claro. Alejandro Guzmán, que, este, que, pues, por lo que le pusieron en las pompas fueron a la cárcel, esta señora Albornoz, y, y el, el doctor también, que al doctor yo lo, yo lo pude entrevistar dentro del reclusorio, y él me dijo, siempre me dijo lo mismo, me dijo que, que, que lo que había pasado era que, que Alejandra, el día que sale de la cirugía, le dijeron que no podía tomar, no podía drogarse, no podía esto, no podía lo otro, y todo salió y lo hizo, todo, y le valió gorro. Entonces, el doctor, eh, eh, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, el que operó a Alejandra, el que le inyectó a las cosas a Alejandra, este, me dijo, no fue por, ni por lo que le pusimos, ni por cómo se le puso, ni nada, fue porque ella no hizo caso a lo que dijimos. Y recordemos que ellos sí estuvieron adentro de la cárcel por mala práctica, ¿no? Y hasta que Alejandra les dio el perdón, ellos pudieron salir, eso es, es, es otro tema, pero que tiene que ver con esto. En el caso de Juan José Duque, no ha estado encerrado por, eh, por las denuncias de mala práctica que supuestamente tiene. A Jeremías Flores. A Jeremías Flores, es el doctor que, que, que estuvo en la cárcel, exacto. Bueno. Pero ahí les va. Resulta que ya llego yo aquí a México, me vengo con esa historia, ¿no? Y entonces empiezo a analizar qué, qué podrá ser, qué sí será y qué no será y cómo estará toda la situación. Entonces me pongo a buscar el número de teléfono del doctor Juan José Duque. Y entonces logro hablar con él por teléfono. Es de la única manera que he tenido contacto con él. Físicamente solamente en foto lo conozco, no lo conozco más. Bueno. Hablo con él y le pregunto, ¿no? Sobre este tema. Le digo, fíjate que me encontré a tal persona, estuvimos hablando, saliste al tema, me contó estas historias, pero ya no me coinciden muchas con lo que se ha venido diciendo y quiero saber tu opinión, ¿no? Saber qué está pasando. Y entonces Juan José Duque me dice, no había podido hablar del tema, me dice, ¿por qué? Porque mis abogados me lo prohibieron. Tengo ya no sé cuántos meses que salió de la cárcel y tenía prohibido hablar del tema. A partir de tal fecha yo puedo empezar a contar las cosas como son, ¿no? Me dice, pero lo que sí te puedo decir es que yo puedo seguir trabajando como cirujano plástico, que sí tiene estudios en Venezuela y en España, que lo que pasó, porque también se dijo eso, que no era cirujano, que lo que pasó fue que a él, dice, ese fue mi error, sinceramente, por comodidad, por flojera o por lo que tú quieras, no quise hacer la revalidación aquí en México, de estudios. Entonces, Luis Alonso me ofreció a, no sé, a alguien, ¿no? No me acuerdo si abogado, contador, algo así, a alguna persona que le puede ayudar con ese tema. Y le ayudaron con ese tema, pero, pero no siguiendo los pasos que tienen que ser para una revalidación, sino saltándose todo y ya le dijeron, ahí está la cédula de México y ya, a trabajar. Ese sí fue mi error, ese sí te lo acepto, ese sí, eso sí. Pero lo que me contó fue que en realidad, porque le dije, pero ¿dónde empezó todo el problema o qué? Me dijo, todo el problema fue cuando yo corro a Carolina de la clínica, que se enojaron obviamente ella y él se enojaron, pues porque eran los socios y cómo los andaba corriendo yo. Entonces, ¿qué pasó? Que le empiezan a hacer todas estas historias, a meterle todo este relajo y que dice, él dice saber, jura y perjura, que quien le sembró la droga y las armas fueron ellos, o sea, Luis Alonso y su gente, ¿no? Que incluso a su hermana y a su cuñado también le sembraron no sé qué cosa y también estuvieron unos días encarcelados hace poco. Haz de cuenta que los citaron que con un abogado no sé qué y ahí llegaron y resulta con que ya tenían supuestamente montones de cosas. Toda esta historia a ustedes les puede parecer con que, ay, bueno, pues sí, cada quien cuenta su historia, ¿no? Y sí, cada quien tiene, cada uno tiene su historia y tiene su verdad. Lo que me llamó mucho la atención fue que me dijo, te voy a mandar unos audios para que compruebes que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Porque en realidad aquí el tema es que invirtió seis millones de pesos Luis Alonso y al día de hoy me está pidiendo veinte millones de pesos, es decir, un millón de dólares. Porque él jura y perjura que por mi culpa él perdió su dinero. Cuando en realidad él me cerró la clínica, las clínicas, me quitaron las clínicas, me quitaron mis casas, me quitaron mis carros, me quitaron mi dinero, me quitaron todo porque todo lo confiscaron porque supuestamente yo estaba metido en las drogas, ¿no? Entonces, hermanitas, aquí les voy a presentar en exclusiva unos audios que le agradezco al cirujano Juan José Duque, que él fue el que me los mandó, donde hay cosas muy extrañas. Yo no sé quién diga la verdad cien por ciento, yo no sé quién diga la la verdad, medias, pero hay cosas muy extrañas y les voy a decir por qué. Porque si estamos denunciando algo que fue una mala práctica de una cirugía Filip, perdón, a mí un cirujano que hizo mal las cosas no me compraría con dinero, ¿eh? Yo no le diría, pues dame dinero y ya hablo bonito de ti. No, perdón. Yo creo que nadie. O sea, hacerte una mala cirugía, Filip, implica que te que te cueste la vida, que te cambie la vida, que 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 termines peor que como estabas, que 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 afriegues a tu familia, que mil cosas implica, no es nada más me, pues no salió bien la cirugía ya, implica mil cosas, como para que le digas, si me das dinero, todo queda aquí, se me hace muy raro. Pero bueno, vamos a ver, a escuchar el primer audio de una llamada que tuvieron Luis Alonso, el socio de Juan José Duque, donde pues simple y sencillamente le está diciendo que o manda el dinerito o las cosas se van a poner peor. Vamos a escuchar. Yo hasta que no me des el dinero, yo no voy a dejar de presionar y de hacer todo lo que tenga que hacer, si estoy dando chance, güey, yo te dije, es ya es la segunda llamada, que te digo que me pagues, la tercera ya va a ser diferente, ¿me explicó? ¿Cómo me pides que yo deje de decirle a él que deje de hacer videos cuando tú no me haces, tú no has mostrado ni la menor gana de querer pagarme, cabrón? ¿No? Entonces, el día que tú me pagues, ese día se acaba todo, cabrón. ¿Sí me explicó? Se acaba todo y tú has tu vida y yo dejo en paz a tu familia y a ti y a mí me vale madre lo que hagas de tu vida, cabrón. Pero mientras no me pagues, güey, no me pidas nada, cabrón. ¿Ok? Ahí ese audio refiriéndose a quien hace videos, pues es el rey grupero, ¿no? Es el que, el que, no sé si de favor o de amigos o no sé cuál sea el trato, pero es al que le dice que haga tal o cual video, ¿ok? El socio, el que era socio del del doctor Duque. Bueno, vamos a escuchar ahora el otro audio para que, vamos a escuchar, ahorita les explico de qué se trata para que primero lo, lo, lo oigan. Cuando tú termines de pagar, yo me encargo que él salga y desmienta absolutamente todo. Es un trato y yo, yo tengo palabra, cabrón, y siempre te demostré que tengo palabra. Así como para lo bueno, también para los que me joden, tengo palabra. Entonces, si tú, al terminar de pagar todo, absolutamente todo, lo pagas, yo hago que desmienta todo. Es un trato, pero si no, no te quiero decir lo que va a pasar. No, porque conmigo no vas a volver a jugar, cabrón. Ese tipo de cosas son las que a mí me llaman la atención, porque la palabra desmentir implica que vas a decir que lo que dijiste fue una mentira, ¿no? O sea, si hubiera dicho, si me pagas, salimos y aclaramos todo y ya dejamos todo claro que ya está todo arreglado, que tú ya cumpliste con la deuda que tenías conmigo. Bueno, esa es otra cosa, pero decir. Yo me encargo de que salga a desmentir o se me hace raro, ¿no? Se me hace muy raro. A desmentir y lo dijo dos veces, aparte de todo. O sea, dijo desmentir, desmentir, pues dices y luego. Entonces, ¿qué te trajeron en chismes? ¿No fue real lo que lo lo que dijo el regrupero en ese momento? ¿O cuál fue el asunto? Bueno, pues después de eso, ya le habían dado una fecha, me dijo Juan José Duque, me dijo que le habían dado una fecha ahora en fin de año para pagar esos 20 millones de pesos, Phil. Y entonces, Juan José Duque le manda un audio o una, no, es una llamada telefónica, más bien. Es una llamada telefónica donde le habla a Luis Alonso para decirle, ya tengo el dinero, pero aquí el tema es que qué me garantiza que realmente el regrupero va a salir a desmentir. Miren, escuchen esto. Hola, Luis Alonso. Hola, Juan José, dime. Que te iba a decir algo, ya para mañana como a las seis de la tarde, para que nos veamos. ¿En dónde? Pues yo te voy a pasar en la mañana la dirección para que nos veamos, pero quería hablar contigo antes, por fa. ¿En persona o cómo? No, por acá para que hablemos algo que quiero que hablemos primero nosotros y mañana lo terminamos de hablar. A ver, dime. ¿Cómo hago yo para que pueda yo escuchar que tú hablaste con el regrupero para que no siga inventando cosas y ya él se quede callado? Pues si te has dado cuenta desde que hablé y te di mi palabra, las cosas se pararon, porque estoy confiando en lo que tú me estás diciendo. Ahí está una prueba de que yo sí cumplo y las cosas que yo te digo, las hago. Tú no cumples, bueno, yo le sigo y a ver quién se cansa. No, sí voy a cumplir porque lo que me interesa a mí es parar esto, pero no podemos ahorita mismo que tú te conectes con él y hablemos los tres. Por favor. No sé. Ahorita, ahorita, será que mañana temprano, no sé por qué. Porque yo lo único que quiero, yo lo único que quiero es para cerrar de este ciclo es que ya en una llamada de tú, él y yo, él me diga, mira, si voy. Ahí, ahí, este, solamente esa parte me mandó, pero bueno, ahí en esa parte, como se pueden dar cuenta, ahí también está aceptando que se inventaron cosas por parte del rey grupero, ¿no? Porque nunca dijo, a ver, no, no, no inventa, ¿eh? No diga, bueno. Pero ahora viene la parte más importante, más importante, porque después de un rato, por fin lo que pedía Juan José se hizo, se comunicó al rey grupero para decir si aceptaba desmentir o no lo aceptaba. Y vamos a escuchar al rey grupero en esta llamada telefónica lo que le dice cuando le preguntan si está dispuesto a desmentir. Vamos a escuchar. Sí, bueno. Bueno. Juan José, aquí tengo a rey en la línea. Oye, mi rey, mira, te voy a pedir un favor. Ahorita, todo lo que hayamos, este, todo lo que ya tenemos en, en firme para sacar las noticias en contra de Juan José y su, y su familia, en esto, o sea, hasta que no me pague el dinero que me robó, güey, pues no, no te voy a pedir que tú salgas a desmentir todo lo que pasó. Pero mientras, mientras le vamos a dar tregua, yo voy a confiar una vez más en él, en lo que me paga el dinero. Pero, si no me paga, si seguimos adelante, ¿te parece? Por favor. Lo que tú me digas, rey, yo estoy aquí en pendiente, hermano. Ok. ¿Escuchaste, Juan José? Pero ya va. Bueno. Sí, sí, sí estoy escuchando, pero tú de verdad vas a parar de decir todo sabiendo que tu imagen pública está de por medio cuando quisiste fundir la mía. Te está preguntando, mi rey, que si tú estás, este, que si tú estás, este, consciente de que el día que él me termine de pagar lo que me debe, vas a salir a desmentir y que tu imagen pública está de por medio. Ya sabemos cómo se va a arreglar esto. Yo estoy siguiendo lo que tú me dices. Ahí está el rey grupero, por lo que escuchamos en el audio, consciente de que ha mentido, de que ha inventado historias en contra de una persona o de varias y consciente de que cuando paguen el dinero está dispuesto a salir, incluso a quemar su propia imagen pública diciendo que fue mentira. Ahí lo estamos escuchando. ¿A cambio de qué? De veinte millones de pesos. Veinte millones de pesos. No sé el cuánto le toque o si le toque algo o sea de amigos, repito, no lo sé. Pero aquí el tema es que en ese audio se escucha que él está consciente, incluso el mismo Luis Alonso se lo está diciendo clarito lo que lo que está pidiendo Juan José Duque. Que mira, aquí el tema es, Philip, si alguien hizo algo mal, creo que es bien válido que lo quemes y que él digas y que saques todo lo que tenga. Eso es bien válido, pero inventar por fregar a alguien. Nada más. Al punto. No está nada padre. O sea, ya estuvo en la cárcel Juan José Duque, ya estuvo en la cárcel la hermana de Juan José, ya estuvo el cuñado. A la mamá de Juan José Duque me estaba contando que le dio un infarto de tanta impresión que se ha llevado. O sea, puede terminar esto en tragedia para quién sabe quién tanto. Por mentiras, en serio. Es lo que yo veo raro. No, está, está muy, muy, muy fuerte y en aquel momento, bueno, recordemos mi George, cada, cada que el rey grupero hablaba sobre este tema, se apasionaba y yo por las víctimas. Y es que cuántas mujeres han caído en sus redes. O sea, sí. Entonces es lo donde ya no hay congruencia, Filip. O sea, si sales a hablar de defender a las mujeres, a los hombres o a las víctimas, como lo quieras llamar, está bien, qué padre. Pero que por el otro lado estés negociando un pago a cambio de decir todo lo contrario, eso a mí ya no se me hace nada, padre. Ya no se me hace congruente, perdónenme. No lo sé. Pero bueno, todavía hay una última parte que tengo hasta el momento, que es de la última amenaza que este señor Luis Alonso le hace a Juan José Duque. Vamos a escucharla. Bueno. Oye, Juan José, yo te voy a pedir un favor. Así como yo estoy cegado contigo, yo lo único que espero es que tú no vayas a salir con una tontería, porque entonces me vas a conocer, ¿eh? ¿Cómo con una tontería? Lo digo, bueno. Sí, pues con cualquier tontería que tú me vayas mañana a salir con que no, que o cualquier cosa rara que vaya a suceder. De verdad, Juan José, lo vas a conocer por las malas, güey. ¿Pero qué más por las malas aparte de todo lo que has hecho? Si yo estoy haciendo esto para... No, hombre, pues eso no es nada, hermano. Eso no es nada, hermanito. Eso no es nada. De verdad, yo fui muy buena gente contigo y abusaste muy mal de mí. Te metiste con mi familia, con mi esposa, con su hermana, con el dinero... Con su hermana, sí. A su hermana le di yo trabajo cuando Carolina me pidió que la votara y la llevé a Santa Fe y allá trabajó conmigo casi un año. Pues sí, pero metiste muchas cosas. Y tú lo sabes que lo hiciste. Hablaste muy mal de mí a mis espaldas. No, señor. Al contrario, yo lo que hice con la hermana de Carolina y yo le dije y yo le... Es más, yo me arriesgué dándole trabajo a Johanna. Escúchame, Luis Alonso, no vamos a discutir porque no se trata de eso. Es cuando... Ya lo que sucedió, sucedió. ¿Cuándo? Estamos en el momento para resolver las cosas. Estás viendo que yo tengo la disposición de resolverlas. Ok. Tú me fallas, entonces sí, ya. Las cosas van a ser diferentes. ¿Ok? Pero es que fíjate que por lo menos yo no te robé. Si tú no me hubieses sembrado el arma y la droga, hubiésemos vendido a la clínica y... Ahí está la parte del audio que nos mandaron. Se me hace muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y repito, cada uno tendrá su verdad, cada uno tendrá sus mentiras. Y esto lo van a tener que demostrar ante las autoridades porque también me enteré que ya se está procediendo legalmente en contra de varias personas que tuvieron que ver en esta historia. Varias personas, no solamente el rey grupero, no solamente Luis Alonso, varias personas hubo, pues obviamente quien sembró las cosas, quien levantó, quien hizo, que todo mundo, ya hay varias denuncias que se están preparando y en las próximas, en los próximos días se darán a conocer, es lo que yo sé. Y bueno, ¿cómo ves? No, qué fuerte, mi George, qué fuerte, porque mira, cuando cuando se hace algo mal, y lo hemos dicho siempre, mi George, que se pague, ¿no? Y para eso están las autoridades, pero ya el hecho de que de que vivas una experiencia como estar en la cárcel sabiendo que no hiciste nada, no está padre. Ahora no estamos diciendo que no haya sucedido, simplemente, mi George, las evidencias y lo que ahorita escuchamos, nos dice una historia totalmente distinta a la que se había contado en un principio. Entonces, creo yo que aquí hay que empatar las cosas y alguien, alguien está mintiendo, o sea, eso es... Alguien no dice toda la verdad, esa es la realidad, y bueno, pues aquí van a tener que demostrar ante las autoridades quién dice la verdad, quién dice mentiras, quién está haciendo extorsión, porque esto a mí me suena a extorsión, perdónenme, pero cuando te piden dinero a cambio de algo, es extorsión. Y está involucrado el rey grupero, que es el que tiene obviamente nombre dentro del medio, está involucrado en algo que se llama extorsión, y entonces tendrá que demostrar si es verdad o es mentira, todo lo que son estos audios, si son reales, no son reales, si están editados, no están editados, todo eso se tendrá que demostrar ante las autoridades, pero por lo pronto, como dices, Philip, la historia inicial ahorita está tomando otro rumbo, porque hay cosas que en estos audios se están aceptando, a menos si fueran, cómo se llama, totalmente falsos, pero se escucha como una llamada normal, y que bueno, eso es fácil, las autoridades fácilmente pueden analizar y darse cuenta si es o no es, pero si es real, pues aquí se van a involucrar varias personas y van a terminar demandadas, porque además también me contó ahorita que me acuerdo, que hubo incluso otras noticias en las que se decía que tiene VIH, Juan José, yo no le dije si sí tiene o no tiene, porque además no me importa, pero si una persona tiene VIH, VIH, es algo que tú no puedes hacer público, eso es discriminatorio, no puedes hacer público eso, no puedes ocupar eso para atacar a alguien, es una enfermedad simplemente. Esa parte de atentar en contra de los derechos humanos, mi George, no puedes tú tú hacerlo, y es un delito, no nada más es 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 el hecho de decir, ah, pues perdóname, se me salió decirlo, no, se se convierte en un delito, mi George, el hacer este tipo de afirmaciones, porque si sí o si no, que nos importa, cuál es el asunto. Exactamente, es una enfermedad solamente, bueno, pero además se dijo que Juan José contagiaba a propósito a la gente, ¿no? Que si eso se hace también para la persona que lo hace, es un delito, obviamente, pero tienes que demostrar, si tú lo estás diciendo, tienes que demostrar con pruebas de que efectivamente contagiaba sabiendo que lo estaba haciendo y con todo el dolo que esto implica, ¿no? Mi pregunta es ¿cómo, cómo yo, yo, cómo demostraría que alguien lo está haciendo con dolo? ¿Cómo, cómo, cómo, cuál es la prueba? No, no tengo idea, pero bueno, tendrán que demostrar con pruebas también que efectivamente Juan José Duque tiene VIH y que además contagia, contagia a la gente con dolo. A ver ahora qué va a pasar. Pero bueno, hermanitas, pues esa es la historia que tenemos hasta el momento, en las próximas, en los próximos días seguramente seguirá saliendo más información al respecto y pues que se vaya aclarando y quien haya tenido culpa que pague lo que tenga que pagar, sea de un lado, del otro, del que sea, porque pues eso siempre es, Filipe, simplemente la verdad y punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!